¡Sofi! ¿Cuál es la Sofía Aventura de hoy? Hoy vamos a probar mostaza con sandía. Nos mezclamos y a ver cómo sabrá. ¡Mostaza con sandía! ¿Qué es eso, Sofí? ¿De dónde sacas esas ideas? Es un nuevo reto que está circulando en internet. ¡Ciérdame, esto es muy bueno! ¡En serio, Sofí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué cosas! Imagínate mezclar sandía con mostaza. ¡Lo vamos a probar! ¡Sí! ¡Vamos allá! Bueno, ¿qué vamos a ocupar, Sofí? Mostaza y sandía. ¡Dos mostazas! ¡Dos mostazas! ¡Dos mostazas! ¡Y sandía! ¡Y sandía! ¡Y abanico! ¡Tarán! ¡Listo! Ya tenemos ahí las sandías, las rebanadas de sandías. ¡Las mostazas! Y tenemos dos mostazas, una con sabor original y la otra con sabor dulce. Para que puedas hacer dos experimentos y ver cuál te gusta más o cuál no te gusta tanto. Y así ya echarle... ¡Ay, me gusta esta! ¡Ay, me gusta esta! Ok, Sofí. Entonces, ¿cuál vas a probar primero? ¿La normal o la dulce? Esta. ¿La normal? Sí. Ok, ¿escoge una rebanada de sandía? Esta. Ok. Ya tenemos aquí las mostazas y las sandías. ¡Vamos a echarle! Ok. ¡No sale! ¡Ay, que estaba quedado! ¡Muy bien, Sofí! ¡Ahora sí! ¡Es momento! ¡Muy bien, Sofí, 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 Sofí. ¡No te gustó, Sofí! No. Creo que le echaste muy poquita. A ver, Ian, ya llegó Ian. Pruébala un poquito, Ian. Acércate, Ian. ¿Sí te gustó? ¡Está rica! ¡A Ian sí le gustó! Ok, Sofí, vamos a hacer ahora con la otra mostaza. Vamos a probarlo. Ok, ya tenemos la otra rebanada. Con la mostaza dulce. La mostaza dulce y la otra era la... ¡Listo! ¡Ahora sí, Sofí! ¡El momento de la verdad! ¡Esto estuvo peor que la otra! ¡Ay, Sofí, no la recomiendas, entonces! ¡A ver, Ian, tú pruébala, Papi! ¡Sí, sí, sí! ¡Tasty! Yo no les recomiendo esto. A ver, Sofí. ¿Dónde? De las dos, no nos recomiendas, ¿cuál? Más esta, y esto más o menos. La normal más o menos, y la dulce, no, no. A mí no me gustó, amiguitos, pues ahí me dicen si les gustó o tienen el reto o algo así. Bueno, pues también no me gustó y esta fue la que no me gustó. Pero esta le daría dos, tres. Pero bueno, y ahora igual. Bueno, esto es todo, amiguitos. Bye. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!